cocinamos a fuego lento mermelada de naranja los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información empezamos pelando las naranjas y vamos a reservar la piel de la naranja solo vamos a reservar la mitad de las pieles vamos a quitarle toda la piel blanca que podamos de la naranja porque esa es la parte que amarga cortamos las pieles de la naranja en tiras éstas tienen que ser finitas esto lo haremos con todas nuestras pieles ponemos en un cazo agua hervir cuando empiece a hervir añadimos las tiras de pieles y dejamos que hierva dos o tres minutos colamos y esto lo vamos a hacer dos veces más hacemos este paso para quitarle el amargor a la piel una vez que le hayamos quitado todo lo que podamos de piel blanca a la naranja lo vamos a cortar en trocitos que no sean muy grandes y lo añadimos a la olla recuerda añadir también el zumo que vayan soltando una vez que tengamos nuestras pieles listas vamos a trocear la un poco ya sólo queda añadirlo todo a la olla nuestras naranjas cortadas el azúcar el zumo de limón y nuestra tira de pieles que ya le hemos quitado el amargor mezclamos muy bien tapamos y ponemos a temperatura baja durante ocho horas cuando terminemos veréis que a lo mejor queda algo de líquido bueno pues ponemos a temperatura alta sin tapar durante dos o tres horas esto dependerá de nuestra olla una vez terminado este es el resultado aprovecha esta mermelada no sólo para desayuno y merienda también para rellenar vuestros postres quedarán deliciosos no hay nada mejor que lo natural como esta mermelada de naranja si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información